Llegan las novedades musicales más destacadas de la semana Europa FM y la primera de ellas nos la traen Maluma y Marc Anthony. Esto es La Fórmula, a ritmo de salsa. La pasada semana Rita Ora nos descubría un nuevo tema que va a estar dentro de su próximo álbum. Esto es You Only Love Me, donde ella está preparando su boda y al final parece que no acaba de salir bien. Los chicos de Merino están de gira por todo nuestro país y ahora nos presentan ya el quinto anticipo del que será su próximo disco. Esto es Me Voy. El pasado mes de noviembre Beret nos presentó su nuevo disco Resiliencia y aquí en Europa FM queremos destacarte algunas de las canciones ahí incluidas como por ejemplo esta, Beso Robado. La británica Ellie Goulding nos ofrece Like a Savior, otro de los temas que encontraremos en su esperadísimo quinto álbum Higher Than Heaven. Y antes de despedirnos, recuerda que por fin esta semana te desvelamos quiénes son los responsables del proyecto 30s, 40s, 50s. David Otero, Belly Basarte y Tato La Torre. Y tienes imágenes exclusivas de su primer concierto a cara descubierta en nuestra página web. Recuerda que todas estas novedades y muchas más las tienes en europafm.com y también en nuestro canal de YouTube.